Dice, Cris Morena es mujer y viste, nena de 10 años como de 25. El mundo de la moda tiene muchas mujeres y la de la televisión también. Hay mujeres más machistas que el hombre, por lo que vende. Está respondiendo ella la pregunta, ella misma. Hay mujeres machistas. Y en realidad tiene que ver con un mundo que se ha convertido en un mundo consumista, hedonista, materialista, que hace que se privilegie el tener que ser. Y entonces, bueno, el ser importa poco. Entonces, si hay una nena de 10 años que tiene que estar jugando con las muñecas, que tiene que estar viviendo una vida de niña, nosotros las disfrazamos, las convertimos en gas, alentamos todo eso, le aceleramos procesos que después en algún momento los va a tener que pagar caro. Hilda Bochiche, como todo el mundo la conoce, ¿en qué momento nos pasó esto? ¿En qué momento dejamos de ser un tipo de sociedad para convertirnos? Y, bueno, gran parte de la sociedad esté viviendo esto como, no quiero decir como la panacea, pero uno lo ve en las escuelas, ve los baños pintados, ve los baños que los rompen los alumnos. Que le digan a las maestras. Claro. Ve que, bueno, uno conoce casos sociales.